Música Semana santa y cebilla Gloria radiante de sol Luz en otras las mantillas Y en cada pecho una flor Nardos, violetas, jandines Perfumes de maravilla De los juaretos y jardines De la gloria de cebilla Se acerca la procesión La mir de llanto ciprese Y en los labios a veces sangrarse Ve un corazón Nazareno, incensario Tordo vibrar de timbales Y el fulgor de los puñales De unos ojos incendiarios La emoción de la saeta que a la virgen Canta represo Al que la fe hizo mueta entre lágrimas y besos De la que canta de enojo en la mochita enamorada La voz de temblor pelada Y el alma puesta en los ojos Esto es cebilla no gris Cebilla de España y mía De la que no han de morir Ni tu piel y su agria Silencio, llanto, emoción Luce, plegaria, elvore Tu alma es la procesión Cebilla de mis amores Ay, bien que va Bien que va El frutificado El frutificado Por el hijo De tu amor Que no le llegue ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!